¡Suscríbete! 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 Cuando íbamos a las discotecas, cuando íbamos a una discoteca de rock, se escuchaba Calamaro, se escuchaba Flaco Espineta, Soda Stereo, Charlie García. Tenemos que conducir cuatro programas. Hola chicos de Lima Show Perú, el 29 de marzo, no se olvide, en el Plaza Arena del Jockey Plaza viene Andrés Calamaro. Se presenta un ícono del rock argentino Que tuve la suerte de escucharlos No falten, que los esperamos todos acá Se van a divertir, vayan con la familia Te lo digo yo, el Chechibarra Porque no hay otra papá Raca, no me claves Rela, ¿qué se viene este 2020 para ti? Ah, y viene una obra de teatro En Monólogos de Mujeres En Casa Amaru, este 17, 18, 9 de marzo En Barranco Vienen algunos proyectos también en cine Pero todavía quiero dar un poco de tiempo para estar también con mi hijo Porque está muy bebita Los invito el 29 de marzo a toda la gente de Lima Show Este 29 en Plaza Arena Yoke El conciertazo de Calamaro que los espera Con muchas ansias Nada, súper, súper felices Mira todo el escándalo que estamos haciendo La verdad que a mí me encanta el escándalo Incluso hemos cantado Así es, hemos cantado Temas que la gente ha pedido ahí en vivo Y bueno, los músicos son excelentes Se saben todo Ese recontra nostálgico Calamaro en varias canciones Menciona a amigos que se han ido Amigos buenos Como por ejemplo En Cuarteles de Invierno Hay Mafia Menciona también a amigos, nombres Incluso el gordo Raúl Yo soy un loco Que se dio cuenta ¿Crees? Yo creo que el pelo del loco ya lo tienes Faltaría ahí un instrumento Y completito Completito Hola amigos de Lima Show Les habla Francisco Chávez Andrés Calamaro Yo soy Para invitarlos este 29 de marzo Al Plaza Arena Yokei Donde estará nada más y nada menos Que nuestro querido Andrés Calamaro En vivo Será un fiestón Así que todos invitados No se lo pierdan ¿Cómo te va? Muy bien No tan bien como vos ¿Por qué? Y esta sonrisa Vas a hacer tu primer sonrisa Sí, el primero propio Porque ya Bueno, en junio del año pasado Lancé un cover En versión cumbia de La Cobra Me estoy yendo para el género urbano Para ver cómo funcionamos por ahí Y yo creo que va a ser un éxito Las chicas van a estar Pero así Cantándola de alma Cantando Tú eres fan también De aquí de Andrés Calamaro ¿Te has visto hace ratito Cantar a dúo con Francisco Chávez? Me encanta Estoy súper emocionada Va a ser un conciertazo Hasta el 29 de marzo Ya saben En Plaza Arena Así que no se lo pueden perder Porque ahí nos vamos a ver El ejemplo La R de Rifle La U de la Unión Soy un loco Que se dio cuenta Que el tiempo Es muy poco A todos los seguidores De Lima Show Nos vemos el 29 de marzo En Plaza Arena Conciertazo De Andrés Calamaro Con todos sus hits Y con el nuevo álbum Que está trayendo Ganador de dos Grammys O sea, no se lo pueden perder De verdad